Para la generación del 94 y remisos que requieran realizar su servicio nacional militar, se les informa que está próxima a vencer la fecha en la cual pueden entregar su documentación para solicitar su registro. El día 15 de octubre se cierra la convocatoria, misma que estuvo abierta desde el primer día hábil de enero. Pues ya son 10 meses los que se abre cada año. Ahorita el 15 de octubre cae en sábado. Ese día normalmente no abrimos los sábados, pero voy a abrir, voy a estar ese día de 9 de la mañana a 1 de la tarde para la atención a los jóvenes. Pese a que ya no es obligatorio, se hace saber que el mismo es un derecho y un deber de las y los mexicanos. La cartilla militar es un documento de suma importancia. Es una identificación oficial. Se te pierde tu INE, se te pierde tu licencia, tu precartilla o tu cartilla, esa es una identificación oficial. Asimismo, para los jóvenes que están estudiando en la universidad, en algunas ingenierías, en algunas carreras de licenciaturas, se las exigen si no los titulan. Para algunos empleos, se las exigen para poderles, sobre todo en el área de seguridad. La coordinadora de la Junta de Reclutamiento comparte el día en el cual se realizará el sorteo de los inscritos en el Servicio Nacional Militar. Ahora en noviembre se hace el sorteo, se hace aquí en Rosarito, se hace aquí en La Esplanada, para nada más para los jóvenes que se registraron durante este año. Si tú ya te registraste años anteriores y no asustaste al correo, deberías de venir y te registraste aquí en Rosarito, debes de venir aquí conmigo para ver qué te salió bola blanca o bola negra en tu momento. Pero al sorteo no puedes asistir porque tú ya te sorteaste en tu año. Se extiende una cordial invitación a la Generación 94 y remisos para que cumplan con su servicio nacional militar. Se les invita a todos los jóvenes, a todos los que están en clase y los que por algún motivo no la tramitaron, que son remisos, también a que vengan. Aquí estamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde atendiéndolos. Si tienen alguna duda, pueden venir. Se les quita la duda, se les amplía más la información para cómo registrarse para la precartilla. Informó para CNR Televisión, Luis González. ¡Gracias! ¡Gracias!